bueno en este vídeo voy a hablar de los selladores la básicamente nosotros tenemos nueve selladores estos selladores pues es para que usted una vez termina con estos entrenamientos pues debe de sentarse en su casa con tranquilidad aprender e identificar estos selladores para que usted sus techos a los selladores con que usted quiere trabajar debe de tener una alternativa súper una alternativa media y una alternativa más económica y por eso nosotros tenemos esta alternativa no es para que ustedes se graben todos estos productos para ver cuál va a aplicar en uno o en otro techo porque esto no tiene nada que ver con eso usted tenemos esta alternativa porque para para que los contratistas escojan las alternativas que ellos quieran pero pero obviamente si usted está va a si usted se pasa hay muchos contratistas que se pasa brincando de suplidor el suplidor aprendiendo de los distintos sellados para entonces aprenderlos también y tenerlo como alternativa y eso eso no se hace con esa idea porque lo que vas a hacer es que te vas a confundir y vas a confundir a los consumidores con tantas alternativas y el cliente no es que te dice yo quiero el sellador tal no eso lo tiene que saber usted porque contra el consumidor no sabe de techo verdad a lo mejor escuchó un sellado y te llama y quiere y te dice ese sellado eso no quiere decir que que el cliente quiere ese sellado él no sabe de eso lo que tú tienes que explicarle que los selladores son irrelevantes que lo más importante es lo que tú vas a hacerle los techos la pero está lista es importante que tú la conozca bien para que tú decidas los sistemas nosotros también nos reunimos personalmente con los contratistas y le damos sugerencias a la lleven la y no se unen en mi oficina para otras dudas o ponen los comentarios de estos vídeos pero debe de escoger tres sistemas esos tres sistemas nosotros también tenemos otros vídeos donde mencionamos en la estrategia de venta que estos sistemas deben de ser o sea deben de estar como digo en bandeja de plata para el consumidor verdad no crearle intriga al consumidor porque cuando tú sellas tú tienes tres alternativas si tienes más de tres ha perdido eso no se hace más de tres no debe de tener no hay razón ninguna para que tengan más de tres alternativas es una locura o sea este por ahí aprender desde todos los sistemas que en el mercado para tenerlo como una alternativa más creyendo que vas a vender más lo que va a hacer que vas a vender menos sí 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 tú no cree eso pues analízalo para que tú veas una vez te pones a buscar más alternativas en esa medida vas a vender menos porque 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 tú tienes que tener o tú tienes que tener lo mínimo lo mismo son tres alternativas y dedicarte a conocer esas alternativas para que tú vas a montar un sellador de asa y otro sellador de otro sitio por si son los mismos selladores son acrílicos porque porque un cliente te va a pedir aquel y otro te va a pedir esto eso es una eso es irrelevante señor eso nosotros lo discutimos a profundidad en la estrategia de venta en la presentación de venta en un seminario que nosotros damos de estrategia de venta así que que debe de estar pendiente para que para que lo puedas asistir también dentro de estos nueve selladores tenemos dos selladores que son afálticos totalmente afálticos que es lo más económico estoy hablando de lo más económico son selladores afálticos uno viene en agua emocionado y otro viene en aceite son afálticos son modificados verdad no es la brea no lo puede confundir con brea porque la brea es la que se calienta en una caldera pero hay mucha gente que le dice brea a todo lo que es negro hay que tener que es conocer para poder hablar verdad eso cuando tú vas a un entrenamiento donde lo que venden son elastoméricos nada más te van a decir que todos los negros brea que las membranas son brea son como si la brea fuera lo más malo del mundo y hay selladores de afálticos hay selladores afálticos no brea porque la brea es la que se calienta en caldera y eso está prohibido por lo por los humos que la por la normal o por los malos olores que genera eso está prohibido pero estos señadores afálticos son muy económicos valen menos 50 dólares la paila y usted puede hacer una impermeabilización después que ustedes se llevan se llevan haga la preparación de la superficie que es lo más importante aquí cualquier sellador resuelve todo está en que el consumidor si tiene plata para pagarte uno o no le puede tener una alternativa ahora depende de cada techo de cada contratista si las tiene como alternativo no no es que los conozcan los nueve para que lo lleve yo tengo nueve selladores cual es usted quiere eso un disparate la estudiante que tener 3 el que dice lo que va en el techo no hay consumidores usted que el efecto que es que sabe la nueva no le va a decir al cliente que usted está buscando eso es otra estupidez como decirle que el presupuesto usted tiene otra estupidez más eso no se le pregunta al cliente por favor eso lo hablamos en la estrategia de venta pues de estos nueve dos son afárticos uno en agua y otro en aceite después tenemos el derma flex que es el más que le sigue verdad vale 80 y pico de peso vale menos para ustedes es en agua en la emoción la el apártico viene uno en agua y uno en aceite el derma flex que ya lo mencionamos en el vídeo anterior viene uno que es que se llama hidropolache que es muy muy bueno vale más de 100 dólares la paila pero es un tremendo sellador porque este sellador es híbrido entre acrílico y poliuretano y el poliuretano es alifático el alifático que es es el mejor el recubridor solar que puede existir en el mercado hoy por hoy verdad y entonces ese vale más pero están las dos capas incluidas en un recubridor el recubridor solar a la vez los mantenimientos se prolongan más en la medida que estos selladores son más caros pues los lo único que los diferencia de los más baratos que los los recubrimientos que los recubrimientos se prolongan más a más caro el sellador veces la diferencia entre un sellador más caro y uno más barato pero no es que sea más efectivo porque la efectividad la conseguimos la preparación de superficie sea que cuando el cliente te diga a ti cuál es la diferencia entre un sellador barato y un sellador más caro porque lo que los selladores más caros los mantenimientos los recubrimientos se prolongan los mantenimientos no porque los mantenimientos son los mismos hay que limpiarlo porque porque sea más más bueno no no quiere decir que soporte más basura la no soportan basura nada soporta basura ni una losa en una marquesina o de un piso si no la limpia se deteriora el balcón si no lo limpia la losa se se mancha la si le pasa a los techos imagínense los techos están expuestos gente tiene que que darle mantenimiento mantenimiento es limpieza recubrimiento es es recubridor solar o sellador porque se puede hacer un recubrimiento con el mismo sellador verdad a los dos o tres años se le da otra capita de sellador pero yo yo recomendaría que de una vez se pague por un recubridor porque el recubridor va a prolongar los mantenimiento los recubrimientos eventuales otro sellador también que combinado es delma flex white reflej porque no hay reflejo otro sellador que es que el recubridor solar también que se utiliza como sellador en muchos techos no en todo pero en muchos techos se utiliza el white reflej que es el próximo pero el delma flex white reflejó una combinación del delma flex que económico más el white reflejó más caro es una combinación de esos dos en agua el white reflejó solvente la que lo tenemos como alternativa o sea las dos en la emulsión asfáltica y el sellador asfáltico el delma flex el hidrópol h el hidrópol anti anti uv y el delma flex white reflejó después tenemos después tenemos el white reflejó que él es un sellador pero que es más es más recubridor que sellado se puede utilizar como sellador en algunos en algunos casos hay que leer la ficha técnica el mono lácteo el mono lácteo es un sellador muy potente en agua híbrido también este híbrido asfáltico con acrílico es una combinación brutal queda una membrana fuertísima que no la puede partir con la mano es bien fuerte bien bien fuerte que se utiliza lo que pasa que es un poquito no es tan caro para para allá como 100 dólares por ahí cerca pero tiene menos rendimiento porque es bien pastoso en caso una pasta y para tirar un sistema reforzado con eso se van por lo menos 14 paila por cada mil pies cuadrados entre las dos capas o sea que hay que tirar por lo menos siete capas 7 paila de 20 kilos por cada mil pies cuadrados cuando los otros selladores lo que se usa son 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 cuatro tenemos un sellador que se llama silán que es de silano que se llama tenemos un sellador de silano que se llama hidrolástica es otro es un sellador en aceite que como son en aceite en los mantenimientos los recubrimientos se prolongan bastante la que son un sellador es más caro y también tenemos el mejor sellado que nosotros tenemos el hidro es de poliuretano y no decimos mejor porque nosotros decimos que tiene historia los selladores en europa que más historia tienen son los de poliuretano en líquido tienen hay techo que tienen muchísimos años y ese 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 color se mantiene por muchísimo tiempo hay que darle los cuidos también hay que recubrirlo y se puede reforzar hacer la instalación de reforzador a eso cuesta dinero eso sé que ese sellador reforzado puede venderse cerca de 5 o 6 pesos dólares pie cuadrado es una alternativa muy costosa ahora es se refleja mucho el sol porque tiene es bien brilloso lo que consumidor gasta en el momento lo que lo que los recupera por mucho en pocos años después porque ese techo se va a mantener brilloso va a reflejar muchísimo más el sol que cualquier otro sellador por mucho más tiempo o sea que los estos selladores blancos que mantienen el blanco por más tiempo pues van a van a economizar van a mantener la casa por dentro mucho más fresca y van a economizar la energía que consumen los aires condicionados porque como los aires condicionados van a trabajar en más baja en baja la en van a utilizar menos menos capacidad para enfriar el aire porque va a estar más fresca esto básicamente son los nueve selladores que tenemos vela como ya mencioné es para que ustedes los analicen con calma y escojan la yo una recomendación que yo haría una recomendación que yo haría ahora y que hago en el entrenamiento de la estrategia de venta es que usted tenga tres alternativas una alternativa súper como el hidropor anti uve el hidropor no mencioné que es anti uve es anti uve porque esto es una combinación es un sistema no es un producto solo se pone un sella se pone un sellador y se le pone un poliuretano alifático en la parte final estos son unos recubridores de poliuretano alifático que es el mejor recubrido es solar que puede existir pues se tiene esa alternativa súper se tiene una media y se tiene una económica como el del maflex o una de las emulsiones ya todo va a depender de lo que usted quiera hacer de verdad pero no les recomiendo tener más de tres alternativas y estas tres alternativas deben de ser el del mismo suplidor y no lo digo porque me lo compre a mí si se lo quiere comprar a otro compreselo a otro pero eso un disparate de tener un sellador de una compañía otro de otro otro de otro entonces está en la medida que usted le crea interjugante al consumidor en esa medida va a ser menos eficiente es eficiente la el consumidor dice porque porque de tres suplidores distintos la toda esa interrogante y entonces lo que le puede pasar es un mensaje al consumidor de ponerse alerta y buscar otras alternativas esos otros consumidores que ustedes tienen para ver qué dicen que dicen otros ve entonces pues en vez de tenerlo del mismo suplidor no importa de qué suplidor sea pero no debe de tener una combinación de suplidores o sea hay cosas que son elementales lo único que te tiene que ponerles en el lugar del consumidor no es en el lugar del techero del contratista cuando analizamos lo que el consumidor quiere pues nos tenemos que ponerle en el lado del consumidor y no en el lado del contratista eso es lo que hace la diferencia pues con esos selladores nosotros terminamos este entrenamiento voy a dar otro a otro otro vídeo que vamos a hablar de unos detalles que mencionó en el en el manual de la preparación de la superficie la si tiene algunas preguntas pues voy a preparar unos vídeos adicionales donde pueda recubrir esas preguntas o se las contestó debajo de las de las preguntas que hagan verdad así que nos vemos en el próximo vídeo